Sí, sí, yo te llevo. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, acá estamos. Me voy de viaje. Pero porque me abandonaron, no se van estos guachos. No, no, doblemos en la próxima a la derecha. Sí. Y ahí agarramos... No, yo no sé cómo ir. ¿No tiene un GPS, señor? Bueno, para que le llame a Marce. ¡Lateo! Hola. Hola, gorda. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, recién me levanto. ¿Dónde andás? Ya estamos con Marca en el remis, yendo para el aeropuerto. No, ¿cómo, gorda? No, no, pero ¿no viste el video? ¿El video? ¿No entraste a internet? No. No, no, no me metí a internet ni nada. ¿Y qué me importa que el pibe suba un video? Es más, voy a cortar internet, no sé, voy a tirar la computadora en la mierda. No, ya fue. Yo no subo más nada, no veo más nada. Ok. Bueno. Bueno, gorda. No, tranquila, tranquila. Todo bien. Dale. Beso. Chau. Usted no sabe todo lo que me pasó a mí, señor. Me iba a casar con un chabón, un pelotudo, que me dejó una servilleta un dos meses antes de casarnos, que decía que necesitaba un tiempo, que se iba a la montaña y que se vayan a cagar. Lo jugaba a ver a mi viejo, a tu psicólogo, a un pelotudo. Un pelotudo. Se la empomó a la ex mal. Y lo subió, ¿entiendes usted? Lo subió a internet. Lo subió, lo vio todo el mundo eso, ¿entiendes? Y empezó, yo le rompí un televisor. Y bueno, y eso, señor, me estoy yendo de viaje porque uno como tiene sus límites también en un punto. Tiene que ir a encontrarse con uno mismo, que es lo que va a hacer a Brasil. Es como una cosa en la panza, no sé. Nervios, nervios. Sí, es nervios. Es como una sensación de que... de algo. Sí, lo sé. Es un nervio, te va a la base, no sé. Déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor. ¿Cuánto tiempo hemos sido? Uno, los dos. Me preguntan a mí, ¿contestas vos? Y es que tú, no eres tú sin mí, no. No eras nada ni yo, existía sin tu compañía. Corazón, dame algo de razón. Se va, se va, se va, se va. Hemos perdido personalidad en esta relación. Esta noche de llorar tanto que... No, es equivocado. ¿Hola? Pitos. Bueno, no te escucho bien. Hola, hola, hola. No te escucho, no estoy sola. Ya está, amiga, ya es la hora. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ay, mirá, 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 mirá. Ayer fue mi disco favorito y hoy es lo más triste que oír. Lo más triste que oír fue tu adiós al partir. Y con esta canción me desplendor de ti. Doble clic y te vas, doble clic y todo vuelve a empezar. Doble clic y te vas, doble clic y regresas, doble clic y todo vuelve a empezar. Doble clic.